¡Felicidades! Un día tu me voy a dar, en mi diccionario existe la palabra, ¡oh! Un día tu me voy a dar, en mi diccionario existe la palabra, ¡oh! Porque yo si te perdé, pues uno que te perdé, si yo te he perdido, no importa, no importa. Un día tu me voy a dar, en mi diccionario existe la palabra, ¡oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba la alegría! 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 No hay nada para lo sufrir, no hay nada para lo sufrir 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 Me dices que te vas a puestarte y vete No vuelvas a cruzarte en mi camino Guachacalla Me dices que te vas a puestarte y vete No vuelvas a cruzarte en mi camino Me quise cobrar más yo de andarlo negro Usted es una adoración y un hijo negro Hoy quise rezar de mi vida muy tímida Más tarde no olvidar nuestro cariño ¿De qué sirvió? Dime, maldita, ¿será de qué sirvió? Tanto amor que yo te enseñé Y al final Tú me dices que te vas a puestarte y te vas Para Jesús Para Maura Eso Arriba, 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 arriba Eso, eso Viva la copa de Samuel Collano Cuando te conocí, me prometí, se te Tuviste quererme, siempre te Eterna vez ¿Cómo dice? Cuando te conocí, me prometí, se te Tuviste quererme, siempre te Eterna vez Yo que te conocí, me prometí, se te Lo que nunca te di, me prometí Quieres que te conocí, me prometí Que te conocí, me prometí, se te Tuviste quererme, siempre te ¿De qué sirvió hoy? ¿De qué sirvió hoy? ¿De qué sirvió hoy? ¿De qué sirvió hoy? ¿De qué sirvió la canto de nada? Si tú no hubiera para mí Quiero que te cruces en mi camino Quiero que te cruces en mi camino Encontraré otro amor Que te confene, me prometí Pues de parte doña ni amaya Sin condiciones ya No quiero que te cuces en mi camino Porque nunca fui teniente con mi cariño Me encontraría otro amor que me confía No sé por qué daría amor sin condición Ahora Jesús, ahora Jesús, en el centro de la chocle Los pacientes de Cinecidio siguen en el escenario Ahora Jesús, conmigo ¡Vamos! ¡Víganme! 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 Para la comparsa Unión Coyana Queridos amigos, sírvame una copa Quiero emborracharme de angustia y de pena ¡Vamos! Queridos amigos, sírvame una copa Quiero emborracharme de angustia y de pena El remordimiento que llevo en la vida Es porque la quise cuando dice el alma El remordimiento que llevo en la vida Es porque la quise cuando dice el alma Y el ser lo quise cuando dice el alma ¡Coyana! 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 Así es el amor Así es el amor Unión con él Que vives trabajo Pero más amargo Es vivir solito Que vives la vida Que vives trabajo Pero más bonito Es vivir solito En la mano No me dejes vivir en paz Por eso se está tomando Y no sufriendo Ay borracho Borracho me dicen Por mi mala suerte Ay borracho Borracho me llevo Por mi mala vida Ay borracho 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 me dicen Por mi mala suerte Ay borracho Borracho me llevo Por mi mala vida Baila, 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 baila La familia choque Arriba, arriba La familia choque Arriba, arriba, arriba Baila, 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 baila Solo, baila, baila Solo, baila Solo, baila Para la familia jurana Arriba, arriba La familia jurana Eso Oiga señora, una cerveza está y otra cerveza para mí a mí Oiga señora, una cerveza está y otra cerveza para mí a mí Quiero tomar las tortillas para mí, por esa feña que a mí me mata Quiero tomar las tortillas para mí, por esa feña que a mí me mata Yo quiero tomar, yo quiero beber hoy día solo, todito con Jesús Si tanto tiene pues tanto valele, final la tiene no vale nada Si tanto tiene pues tanto valele, final la tiene no vale nada Dejen la puerta que a mí me mata, final la tengo no valgo nada Dejen la puerta que a mí me mata, final la tengo no valgo nada A ver, ¿dónde está Saúl y si muere Jimena? 2020 de Jocicami, por favor al escenario Para la familia Paco Ticona que vino desde el Perú ¿Dónde está la familia de Chile, querida y tique? Para la gente que viene de Argentina, de La Pampa, Santa Rosa Así Hace tiempo te has no buscándolo, pero lo propio se conseguí Pero al fin en este mundo, a lo mejor todo se paga ¡Saa! 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 Este zapatito para Saúl, para su señor de Boca, pasado de dos mil veinte, qué bonito eso ¡Eso! 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 ¡Aquí no se enamoró! ¡Oh! 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 ¡Muy bien! ¡Muévele, muévele, 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 muévele ¡Uh! Toma mi pañuelo, sécate los ojos, no sigas llorando Deja que me marche Un debita que lo vamos a cantar de todo corazón Para don Jesús choque, pero sin llorar Toma mi pañuelo, sécate los ojos, no sigas llorando Deja que me marche Un debita que lo vamos a cantar de todo corazón Para don Jesús choque, pero sin llorar No me tengas pena, yo ya estoy perdido Toma mi pañuelo, sécate los ojos, no sigas llorando Deja que me marche Un debita que lo vamos a cantar de todo corazón Un debita que lo vamos a cantar de todo corazón No me tengas pena, yo ya estoy perdido Mientras ellos duermen, me quiero contemplarlo Yo te lo suplico, ellos me preguntan Y que no hay venido, porque estoy borracho No defenderme así Mientras ellos duermen, me quiero contemplarlo Yo te lo suplico, ellos me preguntan Y que no hay venido, porque estoy borracho No defenderme así Música 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 Yo te lo suplico, que ellos te preguntan Y que no hay venido, porque estoy borracho No deben verme así Yo te lo suplico, yo le pido al ser súper amor Yo no soy de amor Yo sé, que por mi culpa están sufriendo Un poquito del amor, más de menos de varios Si esto es mi suerte y yo que voy a hacerlo Solo le pido a la Serra Supremo Cuida a mi madre, cuida a mis hijos Y a la madre de mis hijos Si esto es mi suerte y yo que voy a hacerlo Solo le pido a la Serra Supremo Cuida a mi madre, cuida a mis hijos Y a la madre de mis hijos Y a la madre de mis hijos La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratado, cancelado y bien pagado La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratado, cancelado y bien pagado No te preocupes mi amor, si a ti no va No tienes la muerte, ¿por qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Ya solo vas el papel de llorar y por fin ganarte Diciendo a uno hacia otro que me amarte sinceramente Para que vas a venir A llorar y concretamente amor mío Yo no quiero verlo Qué bonito para Saúl Choque Saúl Choque del escenario La orquesta que he seguido Eso, eso, eso La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos mis hijos y familiares La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos mis hijos y familiares No te preocupes mi amor, que a mi nunca la vienes a verte ¿Para qué vas a venir si tú nunca te has querido? A tu lobo es el papel que llora y tu tinta verde Diciendo a una o sea otra, que me hable a la gente Sinceramente El día que yo me vaya, yo no quiero de ti Porque tú eres falso, tú eres penchidoso, tú eres pensionero Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuiden mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuiden mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso O Vegan, Milan, Vございます You, sí, sí Oh, mira, sí Wachacaña Eso, eso, eso Make for me the patATICONES Y hoy ya estoy calizando, dejando sufrir llorar en esta vida Y hoy ya estoy calizando, dejando sufrir llorar en este mundo Y hoy ya estoy calizando, dejando sufrir llorar en esta vida Y hoy ya estoy calizando, dejando sufrir llorar en este mundo Es el libro que te lo haga también, para tener que llorar de esta madre Que delito y prometido a una familia, para tener que sufrir de esta manera Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito Y hoy ya estoy calizando, dejando sufrir llorar en este mundo Y hoy ya estoy calizando, dejando sufrir llorar en este mundo Y hoy ya estoy calizando, dejando sufrir llorar en este mundo Y hoy ya estoy calizando, dejando sufrir llorar en este mundo Y hoy ya estoy calizando, dejando sufrir llorar en este mundo Y hoy ya estoy calizando, dejando sufrir llorar en este mundo Y hoy ya estoy calizando, dejando sufrir llorar en este mundo Y hoy ya estoy calizando, dejando sufrir llorar en este mundo Y hoy ya estoy calizando, dejando sufrir llorar en este mundo Y hoy ya estoy calizando, dejando sufrir llorar en este mundo Y hoy ya estoy calizando, dejando sufrir llorar en este mundo ¡No, no, no, no!